Y Brito, ¿de qué se hace eco? De la gente. Yo voy con Brito, que la gente diga lo que quiera. Pero Brito está para conducir, está para dirigir. Si no, mañana ¿qué piden? Piden que dirija Lady Gaga, River. ¿Y la van a buscar a Lady Gaga? Y no, porque la gente con las facartas... Pero sabés la entrada que pagaría, ¿no? No, el suite llenó cinco River. ¿Qué tiene que ver, Brito? Un poquito de capacidad, de madurez. Por eso, de Brito, bueno. Pero me extraño también de Patanian, que tiene un poquito de trayectoria, un poquito de recorrido y un poquito de muñeca. No se está yendo a la B de River. No es que juegue a la final con Taller de Córdoba. Es decir, mira muchachos, depende el futuro deportivo y tampoco la muerte de nadie irse a la B. Si no, pregúntenle a los demás hinchadas y también a los de River, que le fue a Barra para después cuando volvió.